hola hola cómo están espero que estén muy bien bienvenidos a mi canal yo soy damaris para los que son nuevos los que no me conocen este es mi mejor momento aquí en mi terraza con mis plantas este es mi lugar favorito esta es mi humilde colección de suculentas tengo algunos cactus como pueden ver pues cuéntenme cómo están ustedes yo sé que me he desaparecido por casi dos meses he extrañado mucho hacer vídeos la verdad que sí también he abandonado un poco el jardín he abandonado un poco mis plantas por motivo de trabajo por otros asuntos que les contaré más adelante pero si estoy muy contenta no puedo decirle nada ahora porque quiero esperar un poquito más pero si estoy feliz estoy muy agradecida con dios por ser tan maravilloso tan misericordioso conmigo y mi familia bueno como pueden ver al fondo miren cómo está ya el árbol ese árbol que está al fondo ya sus hojas están poniéndose amarilla el color aquí en new york de otoño es hermoso espectacular las hojas empiezan a cambiar en varias tonalidades y van cayendo la verdad es que es mucho trabajo ahora en otoño porque todas las hojas caen y tengo un árbol frente a la casa que wow hay que barrer diario porque de lo contrario nos hundimos en hojas pero es maravilloso esta época de otoño a mí me encanta está haciendo un fresquito muy agradable incluso las suculentas les encanta porque van tornando en un color extraordinario que lo hace el clima fresco además que el sol no les puede faltar es una combinación del sol y el clima fresco que tengo en este momento bueno la pregunta del millón cuál es mi estación favorita pues en esta casa no me gusta el verano para mis suculentas el verano ha sido caótico ya tengo dos veranos en esta casa y la verdad que he perdido muchas suculentas tenido muchas pérdidas aquí en esta terraza no es el mejor lugar en verano ustedes saben que el verano es muy caliente tengo temperaturas de más de 100 grados 90 80 100 grados y la verdad es que mucha humedad y tengo un problema aquí en la terraza con los aire acondicionado y la verdad es que es muy caliente y ese caliente que no es natural pues le hace mucho daño a las suculentas y la verdad es que van dos veranos que todas mis plantas en un 80 por ciento de mis plantas se llenan de cochinilla es no son una ni dos cochinilla son cientos miles de cochinilla hay plantas que se la come completa y no me vale el alcohol de 70 que uso con mis plantas ya es un problema de químicos imagínense ustedes yo no he tenido tiempo este verano he tenido que trabajar bastante ya les comenté en el vídeo anterior he tenido mucho trabajo no te no he tenido tiempo para estar mucho tiempo en el jardín y la verdad es que si he perdido plantas por las cochinillas es increíble como un gusanito tan pequeñito puede acabar con una planta pero cuando son tantas cochinillas en una planta la verdad es que se la comen completa tengo que hacer mucho trabajo en con mis plantas la verdad que tengo que cambiar trasplantar muchas de ellas tengo que lavar raíces tengo que tirar el sustrato porque muchas de las cochinillas caen en el sustrato y esas cochinillas pues paren ahí y se reproducen entonces tengo que hacer varios trasplantes lavar las raíces lavar la planta por completo para retirar todo huevo de cochinilla todo lo que pueda tener la planta volverla a trasplantar y que ahora en otoño y como van a estar muchas de las suculentas en reposo en invierno pues puedan estar sanas a esta noticia si se las puedo dar y la verdad es que lamento mucho pero yo lo tenía ya en mente ya lo estaba pensando por por muchas situaciones la casa me encanta el vecindario 100 de 100 me encanta lo tranquilo y lo bueno que es pero la casa la van a poner en venta me hablaron conmigo para ver si la quería comprar pero realmente la casa es muy pequeña para mí yo no sé ustedes pero yo pienso en mis futuros nietos quiero una casa grande porque dios mediante ahí quiero ver mis nietos en mi futura casa y quiero una casa grande y un patio más grande entonces esta casa es muy pequeña y la verdad no 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 aunque me gusta el vecindario puedes comprarla sería muy no me conviene realmente además de que está muy cara muy muy cara no se imaginan y nada si voy a tener que mudarme aunque ya lo tenía planeado pero ya más exacto es porque la van a poner en venta en unos meses y nada es hora de buscar otro hogar es hora de buscar otro espacio para las plantas yo espero en dios poder encontrar una casa con patio porque estas hermosuras en verano necesitan estar a pleno sol necesitan estar en el intemperie o en el greenhouse pero en un patio o en una terraza que no tenga el problema que yo tengo con los aire acondicionado o que no tenga techo porque este techo me impide a que el sol entre y la verdad es que sólo tengo sol de esta parte me entra de acá el sol pero si recibieran mis suculentas sol por el techo fuera un éxito la verdad es que fuera grandioso pero nada les voy a mostrar cómo está mi terraza ya hablado bastante le voy a mostrar cómo están las suculentas el desorden que tengo en la terraza bueno pues continuamos le voy a mostrar el desastre que tengo en la terraza y también les voy a mostrar lo bonito y lo feo porque si tengo plantas muy bonitas que se han portado muy bien otras están con cochinilla otras están en mal estado pero son plantas naturales se enferman son plantas que pueden estar muy bien mañana no y nada esta es la vida del jardinero esta es la vida con plantas bueno pues le mando un abrazo gracias por la espera la verdad que este tiempo que estaba ausente ha sido de mucha bendición para mí y de muchas cosas buenas ya les contaré vamos a seguir con el vídeo bueno pues miren quiero mostrarle esta hermosura que la verdad me encanta este lil and me también me cogió algunas cochinillas pero ya está bien le puse alcohol y miren ya murieron las pocas que tenían miren qué hermosura la verdad es que me encanta lo compacto que puede crecer los hijitos que puede dar miren esto me voy a acercar miren esto me voy a acercar para que lo puedan ver pero miren este gigante miren todos los hijitos que me ha dado tiene tres tiene dos más en el tallo por acá la verdad es que me encanta lo único que es un poco difícil mantenerlo colgante porque miren lo grande que está miren qué hermosura miren el tamaño de este lil and me miren la cabeza miren qué cosa más hermosa es que parece un lo tengo como si fuera un bebé miren este higuelo que salió por acá quiero decirles que cuando pierde hojitas no se desanimen porque esta fue una hojita que perdió y miren el higuelo que me ha dado miren qué hermosura la verdad es que una de mis plantas favoritas bueno les dije que les iba a mostrar la parte fea aquí tengo todo amontonado aquí está el green house la tela antihelada todas estas cosas las tengo aquí amontonada estas son macetas tengo que limpiar tengo que lamentablemente tirar muchas cosas que no voy a usar porque tengo que reciclar no puedo darme el lujo de tener tantas cosas y más con el plan de mudarme miren quiero mostrarle aquí esta plantita que se me pudrió miren esta era la acabó de romeo miren cómo se me pudrió esta chula esta plantita es delicada el acabó de romeo si se pudre muy fácil no es bueno la verdad tenerla con otras plantas porque creo que esta necesita más agua quizás por regar esta podrí esta entonces miren aquí estoy viendo cochinilla no sé si pueden ver esto blanquito que está allá es cochinilla esto lo tengo que trasplantar esta es esto es un híbrido del opalina esta belleza es la mínima variegada la verdad que me encanta esta pequeñita no importa que sea pequeña ella es atractiva e imponente así en este tamaño miren qué colores más hermosos aquí tengo esta otra que está muy estresada muy cerrada quizás ahora abre un poquito más creo que le falta riego la voy a regar un poquito más aquí está este mendoza y miren qué hermoso está bien compacto necesita mucho sol para mantenerse compacto está hermosísimo miren esos colores que hermosura hermosura tengo que trasplantar la está secando muchas hojas además de que esta planta crece muy grande creo que está atascada en esta maceta por eso no ha crecido nada y es hora de buscarle una maceta más grande para que ella pueda expandirse y pueda mantener la hidratación porque miren ha perdido muchas hojitas miren esta hermosura me encanta solamente tengo este pero es muy muy bonito y miren el hijito que trae es hermosísimo este me fue un regalo de mi amiga zuli de suculentas y más es una planta muy delicada aquí está batallando veo que tengo que regarla yo espero a que sus hojitas se arruguen un poquito para regarlo porque si se pudre muy fácil esta plantita es un obisfero me parece variegado es una plantita que está cara aún y esos regalos de mi amiga azul y no lo quiero perder por acá tengo estos cactus que ya ustedes lo han visto en vídeos estas composiciones están muy bonitos miren este grato cedo lo puse aquí para que le diera sol no tenía en el porche pero ya lo traje para acá y miren si pierde muchas hojas es una planta que se toca e inmediatamente pierde varias hojas yo lo que hago es que retiro las hojas de abajo para darle un poquito de forma bueno pues aquí están estos peludos sin duda es mi capto favorito de favoritos estos peludos miren miren el melenaje entre más sol más pelaje me encanta son mis viejitos miren qué hermosura no sé si a ustedes le gustan estos pelos esto a captos peludos pero la verdad que a mí me parecen muy atractivo raro diferentes miren qué hermosura bueno este también es de mis favoritos es un cactus que miren esto parece plástico esas son sus espinas miren es una preciosura también entre más sol le demos pues va a tener mucho más y miren qué lindo parece plástico es hermoso este cactus bueno por acá tenemos este que me encanta también miren miren esos pelos miren qué melena tiene es uno de mis viejitos también me encanta amo este cactus miren lo enrolladitos que se ve parece un algodón bueno pues aquí tengo esta parte de echeverias aquí están todas muy bonitas esta es la madiba monstruosa que gracias a dios superó este calor del verano este calor que tengo en la terraza gracias a dios no tuvo cochinilla es una planta es una planta que me encanta estas son la uis que se me están recuperando pero va muy bien esta es la echeveria ariel este híbrido de lilacina hay se me olvidó el nombre esta chiquitita que no quiere pasar de aquí tiene muchísimo tiempo en este sign pero no quiere avanzar aquí tengo otra la ui este es una este es un hijito vamos a ver si encuentro la madre para mostrársela ok ya la encontré mire este es un hijito de esta colorata hay la colorata la colorata este mis echeverias favoritas miren qué hermosura sus hojas se han alargado un poquito era más gordita más redondeada y se me ha alargado un poco no sé por qué quizás por la falta de sol estoy viendo por acá miren esta es una cochinilla no sé si pueden alcanzarla a ver pero mírenla acá una cochinilla veo por ahí qué hago cuando las suculentas tienen pocas cochinillas pues se las retiro cuando son pocas solo pongo alcohol cuando son muchas porque si se manchan las suculentas tienden a quemarse aunque no están expuestas al sol aunque solamente usted las deje en la sombra que es lo correcto pues muchas de ellas si se maltratan mucho con el alcohol y la verdad es que no me gusta lo que hago es que con un hisopo le retiro esa no veo más parece que es esa sola o sea que se las retiro más tarde miren otra hermosura este capto hermoso no sé el nombre pero miren qué hermosura me encanta esas bolitas blancas que tiene encima me parece extraordinario el color verde y esta combinación blanca me encanta me encanta mucho este capto no sé el nombre lo compré en una tienda en una floristería me encantó desde que lo vi bueno pues como pueden ver aquí están todas estas miren este verde esta suculenta este chiveria me encanta este verde esmeralda me fascina pues miren este hermosísimo que ha batallado muchísimo pero está vivo creciendo lento pero miren los colores la verdad que parecen unos dulcitos hermosísimo aquí está muy etiolado pero está vivo que es el grato pétalo super boom voy a sacarlo vamos a ver miren se me etiolado bastante la razón no sé porque todo el verano estuvo a pleno sol la verdad que el grato pétalo muchas veces crece así un poco etiolado pero nada por ahora no pienso decapitarlos lo voy a dejar así estas hojitas se propagan muy fácil ya en otras ocasiones lo he propagado pero miren la combinación de colores es una hermosura miren esto está bien grande la verdad no sé por qué se te olado tanto si tuvo tanto sol en verano y es una planta que siempre la tengo a sol directo pero no deja de ser hermoso bueno por acá tengo la opalina variegada que gracias a dios sobrevivió toda esta invasión de cochinilla que tengo la hecheveria madiva miren qué hermosura miren esos colores todos estos colores es por al clima fresco que tengo de otoño esta es la hecheveria hay todo se me olvidó les voy a dejar el nombre pero miren los colores que me está dando con este fresquito de otoño miren qué hermosura tiende a ser más oscura ya cuando entre más el invierno se va a poner un poco más oscura miren esta dusty rose con un bebecito y esta hermosura miren qué bella es también olvidé el nombre no es que ya olvidé el nombre de todas mis plantas me desconecté del jardín y olvide todo este sedum ya ustedes lo conocen a mí me encanta tengo que trasplantarlo pero lo pienso mucho porque es una planta tan delicada sé que va a perder muchas hojitas porque está muy atascado muy apretado en esta maceta la verdad que no sé qué hacer con ella quiero organizar todo esto la verdad que me estresa mucho ver todas mis plantas así tengo muchas cosas que hacer la verdad que no encuentro por dónde empezar miren qué linda esta euforia me encanta también es de mis favoritas este variegado creo que no le está dando mucho el sol porque debiera de darme un tono más colorido voy a ponerla por acá bueno aquí le va a dar más el sol y va a tener más color bueno esta es nueva esta bueno dije que no iba a comprar más plantas pero a veces encontramos plantas que no podemos resistir esta esta hermosura miren qué bella está esta hermosura la encontré en un tipo variegada miren qué espectacular la verdad que me encantó el variegado y como tengo esta variegada pues está diferente miren qué hermosura la verdad no la había visto y la encontré en jondipo a muy buen precio menos de 20 dólares y no pude resistir miren qué hermosura bueno así está esta parte por acá ya se la había mostrado en el vídeo anterior por acá tengo plantas también que tengo que trasplantar miren esta hermosura que le tiene que dar un poco más de sol la puse la tenía pleno sol pero miren se le quemaron esas dos hojas las moví porque las agaboides no les gusta ese sol directo se quema muy fácil miren estas lolas también se me quemaron miren cómo están quemadas estos bebecitos la verdad que me pone muy triste cuando se me queman las suculentas no me gusta verlas quemadas miren este aeon que hermosísimo este aeon lo compré en verano y no lo había visto así tan lindo tan abierto estaba cerrado en verano porque estaba en reposo pero miren qué bello es lo tengo por acá acá este otro cactus que me encanta miren las espinas qué hermoso es este también los nombres se los dejaré porque ahora mismo mi mente está en blanco estoy hablando con ustedes pero tengo mi mente en blanco estoy procesando muchas cosas ya les voy a contar pero estoy muy contenta la verdad que sí ya les contaré después miren qué hermosura qué hermoso está este cáptulo lo compré en un tipo este crece muy lento pero crece hermoso creo que le llaman comúnmente el cactus gusano porque crece acostado como si fuera una planta colgante miren este qué hermoso está otro peludo por acá miren el pelo me encanta estos también ya tengo un tiempecito con ellos miren qué hermoso ya ustedes todas estas plantas las tengo en video ya ustedes la han visto pero es una actualización otro espinudo que me encanta por estas espinas en este color plateado miren qué hermoso también son peludos miren los pelos me encanta como crecen esos pelos este ruido de este helicóptero no me deja grabar I'm so sorry pero Dios mío que se vaya pronto bueno fui a Home Depot y me suplí con sustrato, perlita, humo de lombriz también compré algunas macetas para hacer algunos trasplantes miren así tengo las plantas tengo que organizar la terraza tengo que ubicar las plantas según el sol el sol en verano nacía en esta parte ahora cambió al frente significa que tengo sol en esta parte de la terraza eso es ahora con el cambio de otoño quiero decirles que todo está desorganizado todo está en muy mal estado en mi terraza tengo que hacer limpieza tengo que tirar varias cosas a la basura tengo que hacer espacio mi esposo tiene que cubrir la terraza con el plástico porque ya saben mi invierno es muy fuerte aunque abro el greenhouse pero necesito cubrir la terraza eso ustedes saben lo he hecho ya en varios inviernos y nada todavía el fresco de otoño aguanta que esté descubierto pero si tengo que cubrir la terraza para noviembre Dios mediante y nada miren aquí tengo plantas por todas partes tengo que irla ubicando al sol porque no me le da mucho sol entonces tengo que ir ubicando las plantas ahora con el cambio que hizo el sol la verdad es que sí es mucho trabajo estas dalias tengo que trasplantarlas tienen cochinilla tengo que cambiar el sustrato la verdad es que tengo que lavar todo a las raíces porque sí esta planta fue una de las que más cogieron cochinilla en toda mi colección estas dalias que quiero tanto la verdad es que están tan bonitas se me estaban reproduciendo mucho pero fueron muy muy atacadas por las cochinillas así me toca organizar todo para ubicar las plantas según la exposición solar aquí tengo algunos aeonium las pálidas que les gusta muchísimo el sol esta hermosura también tiene cochinilla es una planta que he tenido que regar bastante con alcohol tengo que trasplantarla cambiar el sustrato este aonium miren que lindo está totalmente abierto verde no sé si lo habían visto pero me encantan esas hojas anchas esas hojas triangular la verdad es que me encantan las hojas de los calanchoe miren que hermoso es bueno pues con esta portulacaria afra variegada que miren lo linda que está en esta maceta les voy a dejar quiero enviarle un saludo muy especial a mi querida Edi a Anais a Fabi plantas que se han preocupado por mí me han echado de menos a todo lo que me han extrañado a toda mi comunidad muchas gracias por el cariño por extrañarme trataré de ya volver a estar un poco más activa ya estoy un poco más relajada un poco más tranquila tengo que ir poco a poco organizando el jardín algunos trasplantes se los voy a grabar quizá les grave cuando esté haciendo el cambio de macetas con las plantas que tengo enferma de cochinillas y a veces todo el trabajo que tengo que hacer pero poco a poco con mucho amor paciencia y dedicación les quiero mucho reciban muchos abrazos y muchas bendiciones bye bye ¡Gracias!